¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá hacemos todo lo que es Top Race. Tenemos toda la categoría Junior, que se hace íntegramente acá todo. Todos los autos atienden todos los autos de la categoría y se fabrican el 80% de las piezas, más o menos. Y se llevan la carrera y se les atiende a todos los pilotos, se alquilan todos los autos desde acá. Y después la categoría V6 y Series, que eso es ya a nivel competir contra otros equipos. Bueno, le hacemos todo el servicio, todo lo que hay que hacerle para tener los resultados que hoy por hoy estamos teniendo. La verdad que acá en esta zona por ahí no es muy fácil, por las distancias que tenemos a los proveedores, que la mayoría son de Buenos Aires, Córdoba. Entonces, bueno, llegamos en las carreras y tenemos que ponernos a laburar a full esa primera semana para mandar a reparar las cosas que haya que reparar, mandar a pedir los repuestos, en fin, todas las cosas que requieren para armar un auto de carrera. Entonces, ganando ese tiempo, después sabemos que vamos a llegar bien a tiempo, al día de la carrera. Si no, a veces llegamos muy ajustados debido a que las largas distancias nos llevan dos días hasta que va una encomienda, viene, hasta que te lo hacen. A veces nos complica un poco. En las carreras movemos bastante gente, las carreras somos alrededor de 50, 55 personas, eso depende un poco de la cantidad de junior que haya alquilado. Y acá en el taller fijo somos alrededor de 26, contando pintor, fibrero, barrería, tornero, todo eso. Y bueno, para movernos en las carreras tenemos que movernos con seis camiones, si no, no nos alcanza para llevar todo. Es armado como un box para cada auto, donde cada auto tiene su mecánico. Y acá es donde se hace todo el mantenimiento, el trabajo desarmado. Inclusive los V6 y los series los alineamos aquí en el mismo box de cada uno. Pero esta es la sala de alinear, donde por ahí cuando tenemos tiempo alineamos V6 y series también, pero prácticamente lo usamos siempre para los junior, porque para no andar haciendo base en cada lugar, entonces venimos con los autos hasta acá y los alineamos a todos acá. Este es el sector donde se desarman y se controlan todas las cajas. Después de todas las carreras, las cajas de todos los autos se hacen. Bueno, este es el sector de bombería, acá es donde armamos, desarmamos, balanceamos todas las gomas, enderezamos las llantas también, tenemos una margen para endrezar llantas, desarmadoras y las balanceamos. Este es el sector de lavadero, tiene capacidad para meter cinco autos juntos para lavar. Y acá es la figurería, donde trabajan los figureros, donde hacen todas las piezas del junior, algunas reparaciones V6, series. Y después más allá está la zona de arenado, donde hacemos arenado, y ahí la sala de pintura. El junior, todo lo que es la carrocería, fibra, eso se hace todo acá. Y bueno, después toda la reparación general, en la caja ya se completa acá, o sea, todo lo que es reparación. El servicio, portamasa, cosas, cosas. Algunas las mandamos a la categoría Top Race, otras las hacemos acá, depende de cómo vengamos con el tiempo. El motor lo hacen en Santa Fe, y bueno, después en otro es todo llamado. La verdad que en el tema mecánico es bastante federal este taller, porque hay gente de Córdoba, Tucuy, Salta, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires. Tenemos bastantes provincias. No, no, sí, ya varias veces nos tocó que hay carrera, y bueno, nosotros estamos acá, pero bueno. Al principio, medio que mirábamos, hoy medio como que lo ignoramos, y seguimos haciendo lo nuestro, sino perderte uno o dos días a veces, lo lamentás después encima de las carreras, porque tenés que trabajar hasta altas horas para terminar, así que cuando terminamos el horario de trabajo, a las cinco de la tarde, por ahí se siguen girando, ahí nos arrimamos un poco y miramos. ¡Gracias!